5 minutos, por amarte y para besarte Yo quiero 5 minutos, para mí, para ti 5 minutos, por amarte y para besarte Yo quiero 5 minutos, para mí, para mí Un sentimiento que duro, un buen amor Cierra mi mente y mi corazón Porque no puedo olvidar, estaba al camino de no Y no entiendo, lo que tú quieres Es adorando, sigo dejando la soledad Yo pido, me abro un abrazo 5 minutos, por amarte y para besarte Yo quiero 5 minutos, para mí, para ti 5 minutos, por amarte y para besarte Yo quiero 5 minutos, para mí, para mí 5 minutos, para mí, para mí, para besarte 5 minutos, por amarte y para besarte Yo quiero 5 minutos, para mí, para besarte Yo quiero 5 minutos, para mí, para besarte Y yo quiero 5 minutos, para mí, para besarte